En este video vamos a ver como implementar colores a toda la aplicación así como tipografía y algunos otros estilos además como modificar la configuración básica de los botones y también como hacer un botón de regresar en una barra de acciones o barra de títulos que aparece en la parte superior Bien, entonces para ello esta es la aplicación cuando hacemos clic en este botón llama a este Activity y acá tenemos estos dos botones, términos y este botón empieza ya que solamente llama a este panel nada más Entonces lo que vamos a examinar en nuestra aplicación es que acá tenemos una carpeta que se llama WITEM donde vamos a definir los colores de la aplicación Entonces acá, estos colores están en formato excesimal entonces acá vamos a definir unos colores diferentes de estos de acá Entonces para ello voy a utilizar la página web de Adobe Color color.adobe.com, lo googlean Entonces aquí tenemos en la opción de explorar la posibilidad de seleccionar algunas paletas se entiende que estas paletas realmente en la vía rara nos las proporciona el diseñador y estoy asumiendo que el diseñador me está proporcionando alguna paleta de colores y con eso voy a trabajar Ok, entonces por ejemplo para este caso voy a trabajar con esta combinación de colores la de acá y voy a usar esta combinación así que voy a crear acá en este mismo formato aquí está en formato excesimal pero hay que tener en cuenta que los dos primeros caracteres o estos dos primeros caracteres son el canal alfa que en este caso significa transparencia y como está en FF significa que no tiene nada de transparencia Entonces acá voy a crear unos colores en este caso le voy a poner color 1 color 1 y voy a crear acá 5 colores nada más justamente los que me proporciona la paleta de colores como les digo, esto de acá nos debería proporcionar el diseñador y ahora voy a copiar este color y lo voy a pegar acá ahí está pero no, sin el dólar copio, un clic nada más para copiar el color y lo pego voy a quitar el numeral porque esto generalmente está pensado en web y en el numeral en web si es importante esta es la nomenclatura en el caso de Jepad Compose en Android voy aquí listo este es el otro color aquí está acá solamente defino la paleta de colores en estas variables FF acá voy a borrar el FF por accidente y este último color al lado izquierdo vamos a observar que hay como una previsualización de cada uno de los colores ok, ahí están los colores y ahora vamos a ir a temas acá en Temp donde nosotros le vamos a indicar donde vamos a usar los colores acá hay dos conjuntos de colores el conjunto de colores oscuro el conjunto de colores claro eso es cuando nuestra aplicación nuestro celular va a funcionar en modo oscuro o por defecto en modo claro entonces esos dos conjuntos de juegos de colores nosotros tenemos que definir acá podemos cambiar los nombres por ejemplo acá puedo decir bueno, en color de noche yo quiero que trabaje en colores más oscuros por ejemplo, este color naranja este color celeste y este color por ejemplo medio rosado entonces este sería el color 1, 2 y 5 entonces acá le voy a poner color 1 acá color 2 y color 5 esto como le digo estos detalles nos los tiene que proporcionar el diseñador entonces se tiene que esto no estoy basando en un diseño que me estaría alcanzando el diseñador acá le voy a poner en este caso igualito color en este caso 3 color color 4 y y color 5 también le voy a poner acá en este caso color 5 listo acá ahí tenemos acá me indica que adicionalmente a estos colores que aparecen como primera elección primary secondary tertiary también tenemos otros colores que podríamos nosotros personalizar que no estoy personalizando por ejemplo el color de pared el color de fondo este color surface que es un color como que medio medio claro ahí hay todos estos colores que nosotros podemos este decidir elegir bien ahora vamos a ver en tema acá también este mismo tema acá abajo acá hay una aquí hay una función que dice sistema septiembre web porque mi aplicación se llama sistema septiembre se ha creado esta función justamente para administrar el tema o sea que acá lo que está haciendo está verificando acá está verificando si es que el si es que está activo si el valor de de darte es es true o sea darte entre moscuro es true va a jalar los colores de dar color scheme de lo contrario va a jalar los colores de light color scheme esto para que lea el estado de su celular realmente debería estar todo listo para que funcione pero que hay un problema esto está en color gris lo que pasa es que en esta aplicación tal como está se suprimió la llamada al tema entonces voy a crear una nueva actividad para poder notar la diferencia cuando yo creo una actividad vamos a crear acá un jetpack con post con el nombre por defecto que está activity 2 ese activity viene con este código de acá con este código de acá no voy a borrar todo esto y viene con este con esta llamada al tema en este caso y esa llamada al tema falta precisamente en estos activities acá m activity falta acá falta entonces ya que digamos al inicio no está porque en principio se estaba trabajando con los colores predeterminados que nos proporciona android studio cuando trabajamos con jpad compose y entonces ahora sí vamos a usar los temas que estamos personalizando en este caso con el color aquí hay que completar las llaves acá lo voy a hacer para las tres para los tres elementos aquí para operar todos los activities en este caso para mi activity para iniciar activity ya aquí está y acá también la llave para decir que en este caso voy a trabajar con ese tema filter activity también este media activity lo voy a borrar porque será solamente para probar y verificar como inicialmente venía en esta última versión de android studio listo acá tenemos sistema tem acá cierro acá vamos a poner los comentarios como para guiarnos porque no sé que está ya aquí encierra class por ejemplo acá este este oncreate acá lo voy a indicar que esta llavecita aquí le corresponde a set content listo para acordarme más aquí en skin y este acá era del column que tenemos ahí arriba ya listo bueno no le he puesto al sistema septiembre tem eso lo dejaba ahí o le pongo tem nada más tampoco no va a ver otro tema listo entonces vamos a ejecutar la aplicación supuestamente ya tenemos el tema activo vamos a ejecutar acá en el dispositivo que es lo que ocurre ya entonces recuerde que vamos a activar el tema y aparece con este color celeste que no forma parte de la paleta de colores vamos a ver no miren en ningún caso bueno este no puede ser debería ser en todo caso el color uno de los colores otro de los colores que hemos seleccionado lo que pasa está cargando dentro de los colores predeterminados del tema como venía inicialmente acá justamente hay una condición en tem aquí hay una condición que nos habla acerca de la versión de android ¿no? este sobre la versión de android que en este caso dice si es mayor o igual que 31 entonces no va a coger las opciones que nosotros hemos definido ya entonces vamos a comentar esta instrucción para ver qué es lo que ocurre vamos a comentarlo ya y vamos a ejecutar y ahora si está cogiendo este color amarillo ¿por qué coge el color amarillo? vamos a irnos a a items o hacemos a items acá en tem el que está cogiendo aquí es el color claro este color 3 ¿no? primary vamos a ver color 3 ¿cuál es? es este acá ¿eh? este es el que está cogiendo ¿sí? porque estamos con el tema de día si oca si cambiaría el tema de noche en la configuración del celular entonces jalaría la otra paleta de colores que está acá esta jalaría pero es como este medio día jala aquí y estamos viendo que está jalando tanto para la barra de estado o barra de notificaciones y para el botón también está jalando por el efecto ¿sí? ¿ok? listo bueno no estamos trabajando con más elementos más por eso es que no notamos otra del resto de opciones pero en la medida que vamos agregando más elementos vamos a anotarlo el otro punto que habría que tener en cuenta es la tipografía el tipo de letra entonces para ello por ejemplo podemos utilizar las fuentes de Google entonces acá Google Fonts se entiende que todo esto es de acuerdo al diseño que alcance el diseñador ahí está por ejemplo acá en Behance los diseñadores muchos diseñadores suben sus aplicaciones y acá tenemos por ejemplo aplicaciones móviles vamos a ver acá este esta es una aplicación que dice el diseñador por ejemplo ese diseñador ha trabajado con este tipo con estos colores yo he usado este tipo de letra con estos estilos cuatro estilos y estos colores y con eso ha creado toda la interfaz de la aplicación entonces si yo hiciera esta aplicación tendría que guiarme de los mismos estilos del diseñador entonces un documento así es como el diseñador nos alcanza en este caso voy a trabajar con otro tipo de letra vamos a trabajar con un tipo de letra Poppins aquí dibujé el tipo Poppins en este caso estoy asumiendo que el diseñador ha trabajado con el tipo de letra Poppins que nos dice que tiene 18 estilos entonces yo voy a suponer que el diseñador no ha trabajado con 18 estilos vamos a suponer que el diseñador ha trabajado con 4 estilos lo que hay que hacer es descargarse este archivo acá lo tengo ya descargado hay que desempaquetarlo luego acá ya lo tengo desempaquetado pero cuando uno desempaqueta lo voy a desempaquetar mejor separado acá viene con una serie de archivos que acá ya lo tengo ya viene con una serie de archivos pero no todos de repente van a ser utilizados los 18 estilos no van a ser usados todos de repente solo 4 entonces el resto de estilos hay que borrarlos pero no solamente eso hay que renombrarlos porque cuando nosotros vamos a importar este archivo de fuente este archivo de fuente Android Studio lo interpreta con error las mayúsculas y los guiones arriba o signos de puntuación todo tiene que estar en minúscula o con guión abajo en este caso ya lo tengo el archivo preparado acá ahí está ahí están con minúscula y con guión abajo bien el siguiente paso ahora es que una vez que ya tengo mis archivos aquí hay que crear la carpeta de la fuente eso hay que hacerlo en la carpeta recursos en esta carpeta de recursos que le doy new y luego selecciono la opción que dice folder y acá selecciono la opción que dice font folder ahí está y ahí aparece bueno aparece esta advertencia en caso que quisiera cambiar la ubicación que le doy finish y ahí está font entonces ahora los archivos que de acuerdo al diseñador se están utilizando que son estos que ya están cambiados en minúsculas y ya están con signos subrollados entonces en lugar del guión aunque también puede estar todo junto la resta esta carpeta font y le damos refactor listo aquí ya tenemos los archivos listos para ser utilizados incluso si le hacemos doble clic podemos hacer una previsualización de los archivos ahí está entonces ahí tenemos los archivos y ahora vamos a indicarle que vamos a trabajar con esta tipografía entonces para ello vamos a irnos en este caso a uitem vamos a irnos a type aquí para poder definir la tipografía acá nosotros estamos viendo que hay algunas tipografías predeterminadas body large title large label small ahora esto donde sale lo que pasa es que cuando nosotros creamos un proyecto en android los diseñadores de android ellos han definido algunos estilos predefinidos que se enmarcan algunos estilos que ellos recomiendan digamos que ellos han creado dentro de lo que es una que están agrupados dentro de un estilo diseño que se llama material design que en nuestro proyecto en android acá en este archivo build gradle podemos observarlo que eso está incorporado en el proyecto y eso también estamos observando que eso se está llamando desde aquí el tema también por eso que acá nos aparece material theme por acá ahora sobre eso se pueden hacer cambios todo de acuerdo a lo que el diseñador haya planteado como vimos en como vimos que en Behance que muchos diseñadores lo plantean ya pero dentro de la documentación de material design vamos a entrarle acá material design en google los google que es el fabricante de android acá han definido algunos estilos para lo que es la tipografía entonces acá en los estilos de tipografía acá ellos han definido para las fuentes o para los tamaños unas nomenclaturas especiales por ejemplo acá estamos ya display title headline y acá tenemos estilos por ejemplo de encabezado headline large y ahí están las características que tiene y así tenemos para cada caso acá nos indican qué características tiene cada uno de los estilos entonces está especificado aquí ya entonces por ejemplo de ahí vienen de ahí vienen justamente los estilos que el estilo que se muestra aquí en type acá nos habla de body large title large label small entonces acá vamos a observar en en los estilos body large aquí está body large ya que viene con este tamaño predeterminado 16 puntos ¿no? y el otro title el otro que acá nos sugiere o nos dice que podemos usar o personal o sea nos alcanza el código para poder personalizarlo title large ¿no? que vendría de acá ¿no? title large ¿ya? entonces por ejemplo en este caso está con body large y está con tamaño de 16 sp entonces yo lo voy a cambiar a 24 sp entonces la idea es que luego con este nombre body large ¿no? así como title large están identificados los estilos de la aplicación entonces cuando nosotros hagamos cambio en la tipología por ejemplo acá ya cambió está con todo el hecho de reservar está con tamaño de 24 y eso no solamente para este texto sino para todos los textos normales aquí está el texto normal bueno acá ya no alcanzo el botón porque es demasiado texto y ahí está el texto términos y condiciones que se tenía entonces yo creo que lo voy a dejar para efectos de prueba para saber que hemos hecho un cambio lo voy a poner en 18 y así también puedo cambiar el interlineado el espacio entre letra y letra esas características pero lo que vamos a hacer acá ya cambió bueno el texto era más pequeño antes de 16 ahora el texto está bastante más grande lo voy a dejar ahí para que se note la diferencia ya y este lo que vamos a hacer es vamos a incorporar estas fuentes ¿no? y vamos a redefinir la letra que se está usando ¿no? entonces para ello nosotros vamos a declarar aquí una variable dentro de type que nos permita invocar a la fuente que hemos definido acá entonces acá le vamos a poner antes de la declaración de tipografía ¿ya? aquí le vamos a poner acá declaramos acá private val y acá le vamos a poner definir la tipografía poppins el nombre puede ser cualquiera pero acá le vamos a poner así como como una variable tipo font family y acá vamos a establecer las definir las fuentes le vamos a poner font font y acá hay varios font acá que se muestra en este caso vamos a hacer el que dice text font que está por acá ¡ah caramba! font 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 ajá vamos ya es el el que nos aparece con la id ¿no? entonces aquí le vamos a indicar lo siguiente r punto font ya punto y acá vamos a invocar a la área en este caso a poppins black entonces acá le voy a poner poppins poppins eh perdón poppins black ¿no? pero eh estamos viendo acá que r me sale en color rojo entonces le vamos a poner control barra espacio ahora y cuando habla de r es el recurso r ¿ya? vamos a ver nuestros recursos ah perdón eso está más arriba ahí está r entonces en este caso este r tiene que ser nuestro recurso de nuestra aplicación ¿eh? aquí está listo ahora sí poppins poppins black ahora sí lo jala ¿ya? y le vamos a indicar que esto se llama esto lo vamos a poder invocar por font weight black ¿ya? es para que cuando le indicamos el grosor de ahí lo coja luego vamos a hacer lo mismo para este el otro tipo de letra que es bolt acá una coma le faltaría ¿ya? y acá le vamos a ver poppins ¿cuál era? bolt ¿sí? bolt y cuando lo llamemos lo vamos a llamar como bolt y así lo mismo para el otro que dice regular y light ¿no? que son los estilos que hemos estado habilitando acá regular y acá este light ¿no? listo aunque regular o normal sería ¿no? y acá sería regular acá sí normal y acá light ahí está en este caso si es normal ¿no? no es regular listo acá ya tengo la tipografía y entonces acá cuando me dice font family dice default acá le voy a poner font family en este caso le vamos a ver poppins ¿no? poppins vamos a ponerle acá font family poppins aquí está vamos a ejecutar entonces se lo estoy indicando para la fuente del texto normal la fuente por defecto como queremos que quede iniciar ahí está esa es la fuente poppins no te pon la letra A en cambio esta es la fuente que teníamos inicialmente A acá también lo anotamos la letra A hay que observar es redondita ¿no? no es como no es como la A de acá listo entonces ya está cambiada para la tipografía por defecto yo creo que la vamos a dejar con 16 ccp me parece muy grande ya entonces lo voy a volver a ejecutar y vamos a ver cómo va quedando listo ok entonces aquí en este caso por ejemplo para ahí está está quedando acá términos así queda ¿no? un poco grande realmente pero lo vamos a dejar así en el caso de de la página de media activity lo que vamos a poder observar acá tanto para hola como para este empezar como para términos y condiciones y para empiece ya aquí en el escritorio así ha definido aquí un como tipo de letra por ejemplo acá en este archivo de ejemplo acá tenemos la tipografía aquí está hola 48cp font-weight-bolt así está definido ¿no? este estilo entonces lo que vamos a hacer es vamos a redefinir uno de los estilos que tiene por defecto en ¿cómo se llama? aquí que viene por defecto aquí en en los estilos de 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 lo que es este material design por ejemplo en este caso le vamos a poner title vamos a definir el que dice title title large title large small y medium entonces aquí tenemos por ejemplo el title large que es el que lo voy a utilizar por ejemplo ahí está hay que poner una coma porque si no me va a salir un error ahí está title large lo voy a redefinir y tal como está inicialmente lo voy a utilizar en escritorio o leito y todos los otros títulos entonces voy a irme acá a media activity acá a media activity y acá le vamos a cambiar el estilo le vamos a cambiar el estilo acá en lugar de ponerle style con este tamaño le vamos a poner acá material material theme punto tipography punto y acá le vamos a poner title large ahí está title large si entonces vamos a ejecutar y vamos a hacer como queda ahí está así que hola de repente headline large vamos a ver headline large a ver como queda con headline large ahí está un poco más grande entonces hay una diferencia hay otro también que se llama display display punto está display large creo que es un poco más grande todavía de large ahí está está mucho más grande bien entonces pero estos estos estilos acá nos digamos de alguna manera son tamaños sugeridos ¿no? tamaños sugeridos ya para para poderlos utilizar para poderlos emplear ¿no? la que dice acá tiene una comisión de 15 estilos nos indica ¿no? tanto para títulos etiquetas contenido de texto ¿no? en este caso lo quiero utilizar como para el título de la página título entonces vamos a trabajar con title large ¿ya? title large justamente el que estamos definiendo title large ¿ya? entonces pero hemos visto que el title large es muy pequeño y digamos que nosotros consideramos que debería ser o bueno que el diseñador ha considerado que los títulos se van a tener un tamaño más grande eso todavía no le ha aplicado al estilo solamente el único que está usando el estilo es aquí entonces lo que voy a hacer es redefinir el estilo tanto el tamaño como también la tipografía entonces yo me voy a irme acá a team y justamente acá yo he definido title large y así puedo definir para otros elementos ¿no? entonces acá le vamos a indicar que trabaje con la tipografía poppins que es la que hemos definido acá arriba yo quiero que sea con el tipo de letra gruesa gruesa que es el black y que el tamaño sea por ejemplo de 36 sp ¿sí? entonces el line height tiene que ser un poco mayor ¿no? vamos a ponerle 40 no mucho de repente se puede cambiar más adelante si se considera conveniente ahí está title large ese sería como que el título ¿no? porque de acuerdo al diseño así tiene que quedar ¿ya? ok podría ser un poco más grande vamos a hacerle un poquito más grande 40 y acá que sea por ejemplo el interlineado 48 aunque acá no notamos el interlineado porque es una sola línea pero en otro de las páginas iban a sonotar entonces estamos trabajando con este estilo y este estilo digamos que el diseñador les ha dicho que esto va a ser para todos los títulos principales el título de esta página es hola o sea no solamente el saludo sino ese título y lo vamos a cambiar acá arriba entonces voy a irme aquí a en este caso es iniciar activity aquí está y acá le voy a indicar que esto vamos a trabajar con text style o material en punto tipography punto en este caso era title large y lo mismo vamos a hacer para términos activity y escritorio activity activity y escritorio activity ahí lo tenemos vamos a hacer la prueba entonces entiende que todos ahora van a trabajar con un único estilo y así el estilo también va a ser consistente tomamos la prueba acá ahí está hola con el tipo de tipografía poppins ahí está empezar con la tipografía poppins igual con términos y condiciones acá está el interlineado por cierto que le he puesto el 48 y de repente uno dice no un poquito menos le podemos poner menos también y acá escritorio le voy a poner un poco menos para que se note el alto de línea voy a ponerlo un poco más pegadito 40 en este caso el alto de la línea es igual alta a la letra para que aparezca pegado términos y condiciones en cuanto al alto de la línea acá está términos y ahora debe aparecer un poquito más pegado porque esto estaba más arriba listo ya tenemos de esa manera la tipografía y así podemos definir otras tipografías para otras cosas por ejemplo de repente para el texto acá arriba eso podría ser mi título medio podríamos colocarlo así entonces acá esto me lo voy a copiar ya y aquí la coma faltaría y acá aparece error porque claro esto ya existe medio mira ahí está para seleccionarlo entonces yo le pongo medio 2 por ejemplo no lo reconoce pero este si me reconoce tipografía poppins y acá le vamos a poner volt acá volt ahí está tamaño le voy a poner acá por ejemplo 24 o 32 32 le vamos a ver line height 40 está bien y esto lo vamos a aplicar este a nuestro encabezado que tenemos aquí en mi activity esta parte de arriba donde está la frase entonces acá le vamos a poner theme style material temper punto tipography punto y acá le vamos a poner title medium title medium a ver voy a revisar acá mientras va cargando sí title medium o sea es como queda acá ahí está viene y vive en sí está con letra más grande y letra negrita y está jajando el tipo de letra poppins esto que es lo que yo quería sí en todo caso acá le vamos a jugar con otro tipo de letra la que dice este light light creo que era vamos a ver sí light y que sea 32 yo creo que sí para que no si no está como que compite en el aspecto por eso le he cambiado de tamaño ya fuente light era una fuente delgadita ahí está sí vamos a retroceder aquí está la fuente delgadita ya con esto hemos probado no le he cambiado el tipo de letra a julio césar eso sí no lo he cambiado esto está con el tamaño predeterminado sí ok esto está así vamos a ver cómo está acá en el caso de media activity este es el texto de julio césar está con font weight bold en cambio el texto acá no tiene formato eso quiere decir vamos a quitarle el formato a a este texto ya y vamos a ejecutarlo cómo queda cómo va a quedar ¿no? entonces ahí ya me chapó mi ciendole en específico como hace un rato este estilo de esta manera coge el estilo que hemos nosotros definido ¿sí? lo voy a dejar así yo creo para que sea consistente en todo caso podría crear otro estilo pero vamos a dejar así nada más ok ahora vamos a ir con el botón iniciar también el botón iniciar podríamos cambiarle el formato vamos a dejarlo así de momento lo que vamos a hacer ahora es examinar algunos aspectos que podrían tomar los botones por ejemplo en el caso del botón este botón que se llama que lo tenemos por aquí estos botones de aquí por ejemplo están con borros redondeados acá como una píldora absolutamente una píldora está acá ¿sí? cuando me voy a términos tengo un botón también como que es como una píldora lo ideal es que todos los botones siempre tengan el mismo aspecto o sea que no se cambie pero para efectos de pruebas nosotros vamos a cambiar el formato del botón y vamos a indicar que este sea un botón cuadrado eso no se hace o sea todos los botones deben ser rectangulares o con borros redondeados o ligero o como una píldora como está ahorita ¿no? no se mezclan estilos pero para efectos de hacer la prueba vamos a mezclar los estilos y este botón cerrado le voy a indicar que sea como un rectángulo así entonces vamos a ir a términos acá y acá en botón acá le vamos a definir un estilo o más bien una forma por ahí le voy a poner acá shape shape y acá le vamos a poner shape rectangle vamos acá rectangle vamos a ponerle en este caso por ejemplo para que el botón sea rectangular ¿sí? entonces va a poner acá a ver ¿sí? le vamos a poner entonces rectangle ah lo había digitado mal rectangle shape ahí está entonces este botón ahora cuando lo ejecute va a tener apariencia rectangular ejecuto y el botón va a tener una apariencia rectangular hago clic aquí aquí está términos y ahí tenemos un botón rectangular listo luego lo que vamos a hacer vamos a crear un botón que le vamos a utilizar más adelante que que lo vamos a poner aquí en 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 la ventana de la activity main ahí vamos a ir a omega activity aquí nos vamos a ubicar vamos a agregarle un botón más aquí ya que lo vamos a utilizar luego aquí está y vamos aprovechando y voy a agregar un nuevo activity que diga más información gallery y acá agregó un activity y diga más información más información en activity ok finish aquí está y luego este el idea es que nos vinculamos ese botón ese activity ya pero y después vamos a trabajar en este activity ahorita no entonces vamos a ir acá a mi activity y este acá en mi activity copié el botón ¿no? lo he copiado acá ya y en este caso que llame a más información activity ya y vamos a vamos a ir a los recursos stream para llamar el texto correspondiente aquí ¿si? entonces acá vamos a ir a nuestro a términos a pero a strings acá se ha agregado este estilo este recurso stream bueno lo vamos a aprovechar le voy a poner tilde acá y para que sea llamado desde el botón ¿no? entonces me voy otra vez a main activity y acá le pongo acá más información ¿no? más información ¿listo? ya entonces no hay nada en particular aquí solamente vamos a ejecutar ahí para ir viendo una variante del botón ¿ya? vamos a ver aquí una variante del botón entonces en este caso le vamos a cambiar el formato de este botón le vamos a indicar que no sea relleno sino que sea por los borros entonces aquí le voy a cambiar y le voy a indicar que no sea un botón sino que sea un outline botón ahí está le voy a ejecutar y el botón quedaría de esta manera así de esta manera ¿sí? ok ahí está llamando al otro clip ahora voy a trabajar con nosotros dos botones y le vamos a indicar que tenga un 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 redondeado personalizado entonces vamos a irnos aquí en este caso tenemos en iniciar la activity ¿no? ahí está empezar en este caso y acá tenemos este botón que vamos a poner coma y acá le vamos a poner shape shape y acá le vamos a poner acá rounded rounded corner shape y acá le vamos a indicar en este caso acá me dice por ejemplo top start float acá me diga cómo le podría poner el redondeado y dice top end o sea puedo poner un redondeado en cada esquina si yo quiero porque hay algunos diseñadores a veces lo redondean solamente por un lado y no por el otro o sea todo va a depender del diseñador ¿no? entonces en este caso lo que le vamos a indicar es que sea uniforme para todos los casos y sea como que de 8 punto dp ahí está ¿sí? para notar la diferencia vamos a ponerle al otro al otro este al otro botón 16 de 12 dp ¿ya? así 12 dp para que se note la diferencia ¿ya? entonces ahí le estoy indicando un redondeado de 8 dp y 6 dp ¿listo? entonces vamos a llamar a este activity y ahí está ah pero a ver ¿dónde estábamos? esto acá por accidente me equivoqué había redondeado los botones del media activity bueno voy a corregirlo el idea era redondearlo los otros botones el de iniciar esto sí quería que esté pero este botón como ven puede ser outline y el había redondeado ¿no? donde quería hacerlo era realmente aquí en iniciar activity y que me equivocaba la hora de seleccionar ¿no? entonces acá le voy a poner una coma un clic acá coma antes del paréntesis del botón ahí ahí está coma y listo ahí está 12 8 por ejemplo acá hay una coma de más es que a la hora de copiar me jale la coma ya igual acá acá sí le voy a dejar le voy a pegar con la coma ahí está lo voy a ejecutar y ahora sí esto lo voy a redondear por accidente ahora le vamos a poner este que esté normal o sea como pílora le voy a iniciar y ahora sí el botón está redondeado ¿está bien? entonces yo puedo redondear de esa manera los botones uno a uno o si no o si no lo que vamos a hacer es definir este formato de redondeo para todo obtener tres estilos de redondeado para no estar redondeando uno a uno y saber qué valor era vamos a crear acá un nuevo aparte que recuerden que se puede redondear de repente de repente voy a redondear la esquina superior inferior y la esquina superior izquierda y la esquina inferior derecha hay diseños donde lo hacen así todo depende del diseñador entonces vamos a crear acá un nuevo archivo new Kotlin file class en este caso va a ser file y le vamos a poner el nombre shape shape ok listo así debe quedar entonces en este shape vamos a definir todas las variantes que consideramos necesarias va el shape por ejemplo acá vamos a ver así shapes ya y es igual a shapes ya y acá vamos a definir algunos tamaños predeterminados que hay uno que dice small small y acá no dice por ejemplo rounded corner shape rounded rounded corner shape ahí está ya y acá le podemos indicar como le decía arriba y abajo en este caso por ejemplo va a ser un poco diferente ya que dice acá top end top end que sea cero ya o sea acá sin redondeo coma y acá le vamos a indicar acá hay que seleccionarlo acá le vamos a poner en este caso top end a cero pero punto dp ¿no? punto dp ya esto hay que importar coma ahora el de la parte derecha superior derecha top no top end sería no bueno todo depende ¿no? top start le voy a poner mejor top start ¿ya? sí de la parte superior izquierda cero top end top end que sea por ejemplo de 12 punto dp ya coma y acá le vamos a poner igualito este y acá le vamos a poner bottom end que sea cero o bottom end que sea cero sí bottom end bottom end que sea cero ya y finalmente botón start que sea 12 ahí está ya listo en este caso le he definido todo diversos tamaños este va a ser mi tamaño bueno le puede ser small ¿no? le vamos a hacer medium nada más medium ahí está medium ¿sí? y este le vamos a definir ahora vamos a suponer que ese va a ser el estilo de nuestros botones ¿ya? todo eso va a depender del diseñador ¿no? ok small lo que le voy a indicar es que cuando el botón sea pequeñito no le vamos a dar ese acabado solamente cuando sea mediano ¿ya? entonces cuando sea mediano y grande entonces cuando sea pequeñito le vamos a poner que tenga solamente un redondeado simple ¿ya? que sea un redondeado un redondeado pequeño ¿de cuánto? de 6.dp ¿ya? pero cuando sea mediano que si tenga ese tamaño y cuando sea large ¿ya? que también tenga otro tamaño falta una coma acá acá una coma también ¿ya? acá le vamos a poner para el large acá le vamos a poner mejor 8 y el otro que sea 12 8 ajá y acá 12 listo ya ahí tenemos este los tamaños ¿ya? 3 tamaños incluso con diferencia ¿no? este acá va a ser redondeadito y este acá va a tener redondeado pero solamente en dos esquinas ¿ya? creo que acá algo está mal arriba en 0 a ver abajo 0 no así esto está mal debe ser 0 bueno está mal es un decir porque eso va a depender de cómo el diseñador lo quiera ¿no? acá 8 ahora sí 8 y 12 yo creo que ahora sí ya ah luego entonces tenemos esto y ahora hay que definirlo en nuestro tema aquí para porque sin esto queda en el aire entonces acá en nuestro tema tenemos que indicar acá así como tengo tipografía content acá le vamos a indicar en este caso shape es igual a shapes ¿no? que acabamos de definirlo shapes es igual a shapes ahí está ya entonces ahora lo que le vamos a indicar es en en nuestro en nuestro botón aquí en estos dos botones que tenemos acá en empezar en iniciar actividad aquí ya acá yo le había puesto este round corner shape ¿no? pero ahora le voy a indicar uno de los estilos que yo tengo de forma predeterminada que sería material theme material theme para acceder punto shapes punto en este caso medium por ejemplo medium era ya y lo mismo hacemos por aquí también aquí ok vamos a ejecutar iniciar ahí está está redondeado por acá redondeado por acá aquí está recto redondeado redondeado recto pero uno dice no medio no mejor está para este caso que sea el large que es el que tiene más redondeado large punto digo 11 al que debe aparecer como mayor redondeado esta vez si ahí está más redondeado ya tiene mayor redondeado listo entonces de esa manera nosotros estamos definiendo tanto los colores de la tipografía y también las formas que seríamos utilizando nosotros por ejemplo para botones y otros objetos más bien entonces aquí tenemos regresando a la ventana anterior un botón que dice empiece ya más información ya lo que vamos a ver acá es como vamos a implementar un botón de retroceder o regresar en una barra de título entonces para ello aquí en este tengo más información vamos a borrar todo lo que está acá en este caso menos el tema que en este caso si estamos trabajando con el tema ya y lo de acá también si lo vamos a borrar ya que son ejemplos listo entonces lo primero que vamos a hacer acá es poner lo siguiente vamos a poner acá un vamos a llamar un control que se llama top up bar así está top up bar y ahí nos aparece con esa expresión title y acá en la propiedad text le vamos a poner text y acá le ponemos un texto por ejemplo es string resource r.string punto más información ahí está uy el top bar no se importó vamos a ver qué es lo que pasa acá ahí está ok ya lo importé pero 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 acá que me aparece un subrayador que dice aquí vamos a ver ahí está dice que hay que agregar esta opción dice esta observación esta anotación que dice experimenté en material 3 api en on create ¿no? lo podemos hacer en el on create o sea acá arriba miren así ya desapareció o de repente esto lo vamos a usar varias veces hablando de forma genérica realmente lo vamos a usar una vez nada más ¿no? o de repente esto si fuera lo vamos a usar más veces lo podemos no dice acá que podríamos poner definirlo a nivel de la clase ¿sí? ahí está ¿ya? en cualquiera de los casos en este caso lo voy a dejar acá a nivel de la clase y continuamos ahora es posible que se utilicen también más controles que obliguen a definir a hacer esa observación ¿ya? bien entonces lo que vamos a hacer ahora vamos a ejecutar a ver qué es lo que va pasando hasta ahí en más información clic acá en más información ahí aparece más información y aparece así ¿no? para efectos el título ¿ya? porque esto por defecto viene con ese formato de título ya salvo que uno uno le quiera cambiar el aspecto pero a eso lo hemos definido para título ¿no? ok creo que no fue buena idea definirlo para título podemos cambiar acá ya podemos cambiar acá por ejemplo para heading porque si no nos va a salir muy grande el título ¿no? vamos a type y acá le vamos a indicar y acá le vamos a indicar por ejemplo en lugar de usar el title large vamos a usar heading large acá heading large ¿sí? heading large entonces oye ejecutar a ver qué es lo que ocurre le he puesto heading large mire cómo aparece ahora hola está jalando el heading large por defecto acá jala el heading large por defecto el title large perdón por defecto ya sin formato porque el que nosotros ya no lo tenemos nosotros predefinido y cuando voy acá más información está jalando el tamaño de letra del title large por defecto acá este es el este sí es title large el otro era heading large ya entonces lo que voy a hacer acá le voy a indicar esto que es un texto normal hasta el momento le voy a indicar que use heading large entonces simplemente es cambiar acá en todos los casos donde decía title large poner el form heading large headline large headline large acá igual acá inicial igual es ponerle aquí en el título este acá es iniciar activity acá tenemos en el título también en lugar de el title large heading large ahí estoy indicándole con qué voy a trabajar igual acá en mi activity si es que no lo hice heading large listo más información también más información no le digo nada porque en sí esto de acá está actuando ya por defecto con el title large por defecto ahorita termino esa activity lo voy a poner también acá heading large vamos a observar ahora mire aquí aquí está hola ya está funcionando bien está llamando al heading large ese estilo términos también jala ahora sí y empiece ya jala y ahora cuando me vaya a más información me está jalando el tamaño y tipo de letra por defecto que lo puedo redefinir también no está con poppings por eso de material design lo está jalando por defecto lo puedo redefinir es cuestión de que defina un title large mire entonces vamos a ir a tipografía y vamos a definir el title large porque esto de acá no está definido explícitamente sino en forma implícita porque acá yo no le he indicado en ningún momento el tipo de letra entonces ya lo tiene en forma predefinida entonces como yo quiero que se mantenga con el tipo de letra poppings que he elegido aquí también entonces simplemente me voy a typekit y redefino el title large ya como así el title me estoy usándolo no me he olvidado vamos a ponerle acá el title large ya que va a ser lo mismo pero con el tamaño de letra de repente un poco más pequeño puede ser no ya aquí ahí está uy una coma además y acá una coma adicional ¿no? creo que lo copié mal acá ah no el nombre el nombre title large y la coma ahí tenemos ya y acá le vamos a poppings que sea el light no que sea de repente el normal o el volt de repente y acá le voy a poner tamaño 16 8 voy a poner mejor 18 que sea un poquito más grande y volt que sea digamos volt volt ya este no te parece también la letra que sea 20 entonces esto debe parecer así yo no lo estoy llamando directamente sino ya así lo tiene por defecto preconfigurado ¿no? para que en el título acá vamos a retroceder a caer en más información ahí está apareciendo de esa manera ¿no? vamos a suponer que eso es lo que se quiere bien entonces ahí tenemos esa esa esta barra de título y lo que vamos a hacer es que le vamos a aplicar un color entonces vamos a irnos a términos activity perdón vamos a cerrarnos vamos a trabajar en más información de activity voy a cerrar los otros y acá le vamos a especificar lo siguiente así como le hemos especificado title ya se va a especificar ahora coma acá le vamos a indicar colors ya colors y acá top apart ya top apart pero no con los paréntesis no esto está mal top up bar default así top bar default punto acá le vamos a poner a ver como nos irá con el small top apart colors ya y acá vamos a indicar el contenedor container color 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 y acá le vamos a poner un color por ejemplo color punto yellow así podría quedar ya ya pero otra vez me fui a donde no tenía que irme y eso queda así ¿no? pero la idea es utilizar los colores que tenemos en nuestra paleta estos colores de acá ¿sí? en este caso por ejemplo podríamos usar el color que tenemos aquí en en like el color 4 ¿no? acá el color 4 que tenemos como secondary ¿ya? entonces es lo que vamos a hacer acá entonces me voy a irme a más información en lugar de ponerle ese color yellow le voy a poner acá material yellowtem yellowtem punto color scheme punto secondary secondary ya vamos a ver ¿qué color sale? no me acuerdo vamos a ver acá este era el 2 no ese color creo que es vamos a ver más información ahí está ¿eh? es este color color 4 ¿por qué color 4? porque el color 4 ha sido asignado a secondary que eso está acá color 4 ha sido asignado secondary en el tema en el light color ¿ya? y así podemos definir más colores también si uno quiere ya acá hay una serie de expresiones que podemos utilizar ¿no? primary on primary que es el el color que sería para el texto ¿ya? entonces acá yo creo que se ve bien no lo voy a cambiar pero si no tendría que redefinir on primary para que sea blanco ¿ya? listo lo dejamos así nada más ya ya tenemos la barra de título que puede ser con color o también podría ser transparente como estaba ¿ya? y lo que vamos a indicarle ahora es que queremos que hay un botón de retroceder regresar acá entonces para ello lo que vamos a hacer es aquí en esta barrita darle una coma y acá le ponemos acá navigation icons navigation icons y acá vamos a llamar a un botón icon button icon button ahí está y acá le vamos a indicar que cuando le damos clic ocurra algo ese algo lo vamos a definir luego pero acá mientras tanto le vamos a indicar que icono queremos que se muestre o un texto entonces en este caso va a ser un icono icon y acá le vamos a indicar image vector eso hay que importar ¿no? icon icon ahora sí image vector igual a icons icons punto fillet acá hay varios otros estilos ¿no? punto fillet rounded outline dos tonos son estilos de de iconos en este caso ya cojo el que dice fillet punto arrow punto y acá arrow back es de retroceder pero ya no tienen otros iconos ¿ya? adicionalmente se pueden colocar imágenes que uno considere que podrían ir y acá también va un content description ¿no? para describir de que se trata de una persona ciega ¿no? vamos a ejecutar y vamos a más información ahí está ¿no? todo esto falta que funcione recién lo voy a hacer funcionar justamente para eso está este todo y acá le voy a poner un finish ejecuto y tenemos la barra de título ahora la barra de título como digo puede ser transparente en este caso tiene color aquí está retrocedemos y ahí queda listo ahora aparte de ese icono podríamos tener más iconos también entonces aquí después del icon botón botón ¿no? que en bici cierra acá le voy a poner acá coma o más bien después el navigation más bien coma le voy a poner acá actions action esto es para poner más botones actions igual a porque ese es de navegación este es ya para que haga cualquier otra cosa ya y acá le vamos a poner igual icon button ya identidad acá ¿sí? claro que le voy a cambiar el finish por otra cosa y acá le vamos a poner cualquier otra cosa que diga a ver fillet punto eh este es un documento doc doc edit este puede ser edit no info podría ser info eh información ahí está tono de información ya y cuando le haga clic me mande a términos y condiciones start activity intent this y acá this es más information activity porque ahí estoy coma eh como era esto eh era eh términos activity dos puntos clasheaba listo vamos a preutar más información ahí es el botón le hago clic y me manda a términos y condiciones ¿no? ya listo ya para ir terminando para ir viendo las algunas características que a veces en el diseño eh se muestra es respecto al uso de el control card vamos a utilizar para ello el el perdón el términos activity más información activity ya lo tenemos hecho aquí ¿no? entonces aquí en el top bar que tenemos aquí vamos a colocar contenido ¿no? este este top bar lo vamos a colocar contenido el top bar empieza acá y termina aquí ¿sí? entonces aquí en el top bar vamos a colocar acá este en una columna column ya vamos a colocar en este caso vamos a colocar aquí cards en este caso un card y este card que va a contener una imagen un image pues para ello yo tengo acá algunas imágenes que voy a utilizar estas imágenes se pueden cambiar de tamaño con alguna herramienta como Photoshop siempre se preparan las imágenes ya en todo caso también pueden utilizar como la mayoría de digamos generalmente Photoshop usan diseñadores ¿no? pero si no son diseñadores pueden utilizar programas como Fotopea por ejemplo que es gratuito y no necesitan instalarlo y para lo que se necesite es más que suficiente ¿ya? en este caso voy a utilizar por ejemplo unas imágenes que tengo aquí a la mano a ver un ratito eh acá ahí está bien este voy a arrastrar entonces unas imágenes que tengo acá eh ya de un tamaño predeterminado ya eh a ver los voy a arrastrar acá estas imágenes que tengo acá ahí está estas imágenes lo voy a arrastrar acá a mi carpeta Dragable y refactorlo listo todas las imágenes están en minúsculas entonces todo bien entonces vamos a ponerle acá solamente voy a poner una imagen nada más para empezar ahorita estoy haciendo sin base de datos y nada de eso ¿no? Painter Resource Ya de acá r r punto drawable punto es le vamos a poner acá noticia 1 ¿no? noticia 1 ya content description null no le vamos a poner content description pero un tema de tiempo nada más recuerden que es muy importante hacer eso y vamos a crear como 10 cards que se recone la misma imagen 2, 3, 4, 5 eh bueno una y una de más ahí está vamos a ejecutar hasta ahí el proyecto entonces ahora que ejecutamos queda así ¿no? queda así no sé porque esta queda un poco más chica ya no hay espacio para que alcance ¿sí? pero el problema es que tapa esta caja yo le puedo poner un margen al column ya le voy a meter un padding más bien en la parte superior para que para que no no tape pero en lugar de hacer eso sí le voy a poner un par de imágenes más a ver qué pasa miren acá los cards le he puesto dos más ¿no? vamos a ver ¿qué ocurre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya hay suficiente cantidad de imágenes como para anotar aquí tenemos ahí está ya no se ve más imágenes el punto es ese ya no se ve más imágenes y no alcanza espacio habría que scrollear habíamos visto cómo se scrollean en las columnas ¿sí? vamos a ver si con eso se arregla ya vamos a ir a términos acá habíamos hecho el scroll ya entonces ahí tenemos el scroll que se hacía con estas propiedades ya y acá está ya fill max acá me faltó el modifier ¿no? modifier igual a modifier y esto a ver vamos a ver si scrollea esta vez ya ahí está ahora sí es medio raro aparecía la imagen chiquita pero ahora nos damos cuenta que sí está bien ya entonces miren los cards siempre están con ese borde redondeado esa es una característica de los cards ya y lo que vamos a hacer ahora es que como estamos observando que finalmente está tapando a la barra de título entonces lo que le vamos a indicar es que el column esté contenido dentro del card dentro del perdón del aparezca contenido dentro del top bar o debajo del top bar ¿no? entonces para ello vamos a indicarle vamos a trabajar con un objeto que se llama scalfold ya esto lo vamos a colocar aquí ya entonces vamos a trabajar con ese objeto acá scalfold así scalfold ahí está y lo que le vamos a indicar acá como parámetro parámetro aquí un parámetro que se va a llamar top bar a enter ya y acá entre llave le vamos a indicar el el valor del parámetro top bar este este top bar que hemos creado que termina hasta aquí miren ahí está listo y dentro de estas llaves del scalfold ¿sí? esto porque esta es ya eso del scalfold miren ya esta es ya eso del scalfold ¿ya? porque esta parámetro es del scalfold ahí vamos a colocar la columna acá la columna que termina aquí siempre es bueno poner comentarios en este caso no le he puesto pero es bueno poner comentarios listo pero si me sigue saliendo un error lo que pasa es que a mí me piden leer este valor esta variable it que le puedo poner otro nombre pero me piden leer esa variable y eso me pide leerlo con un padding ¿no? punto padding y le pongo la variable it que recuerden que se puede cambiar de nombre ¿no? ahí está vamos a ejecutarlo y ahora esto este debe aparecer ahora debajo de nuestro de nuestra barrita ¿no? lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer ahora es trabajar con la barrita no podemos ver que hace scroll porque tenemos un elemento y está debajo de la barra lo que pasa es que a través de esta variable está colocándolo debajo y solamente dentro de esta zona vamos a poder hacer scroll eso lo vamos a verificar pero para ello le vamos a indicar acá que todas las imágenes ya que ocupen el ancho modifier acá modifier punto fill max width ya y le vamos a indicar acá que el ¿cómo se llama? que la imagen o trate de ocupar lo máximo que se pueda sino que se recorte ¿no? entonces acá content scale center crop content scale ah falta la coma scale content scale crop ahí está crop entonces de esa manera ya la imagen se va a escalar ¿no? ahora lo que no le he hecho es que no le he puesto un alto a la imagen ¿ya? no le he puesto un alto a la imagen ¿ya? le puedo poner un alto y no le he puesto un alto le voy a poner un alto ¿ya? coma ya y le vamos a poner acá un alto en el le vamos a ponerlo para que no sea tan pequeño le vamos a poner acá punto hate y por ejemplo le vamos a poner acá cuatrocientos punto dp ¿si? importamos listo esto ya se había visto anteriormente como trabajarlo de esta manera ya ahí está cuatrocientos dp ¿no? ahí está vamos a hacerle clic aquí y listo ¿qué es lo que va a pasar? ahí está de ese alto ya nosotros podemos definir un alto o si no también podemos definir un aspect ratio ¿ya? ¿qué es eso? que solo podemos definir el por ejemplo aparte del alto que tiene esta imagen vamos a poderle poner acá aspect ratio yo quiero que tenga un una proporción por ejemplo de 1f coma 1f así un quebrado entonces ¿qué es lo que sale? más información y en este caso como es 1f 1f es un cuadrado ¿no? yo le puedo poner acá un ratio de por ejemplo 4 1 o 4 3 o sea va a ser un poco más alargada la imagen entonces yo le puedo poner cualquier valor ¿no? le estoy indicando la proporción que va a tener la imagen en este caso no me interesa el alto sino la proporción anteriormente habíamos visto el alto en este caso nos interesa la proporción sería 4 de ancho 3 de alto ¿no? entonces uno puede poner de repente 15 de ancho 7 de alto es el valor que uno quiera ¿ya? bien entonces ahora lo que le vamos a indicar es que para que esto no esté muy pegado al borde al column le vamos a poner un padding ¿ya? al column le vamos a poner un padding pero posterior ¿no? porque acá fíjense ya le hemos puesto un padding ¿no? entonces punto padding y le vamos a indicar vertical que sea de 10 dp ya y horizontal que sea de 15 dp ahí está y le vamos a copiar unos cuantos cards no muchos dos cards nada más uno dos ahí está o tres y vamos a cambiar las imágenes para que se note el scroll que habíamos implementado ya dos tres cuatro ahí está no tengo noticia cuatro ni dos ahora es que recuerdo los archivos que tengo es cuatro vamos a ver si tengo el tres si hay tampoco hay voy a fijarme que es lo que tengo tengo el cinco seis y el siete entonces ahora le pongo cinco ahora le pongo el siete por ejemplo vamos a aceptar más información ahí están las imágenes pero ahora vamos a ponerle dentro de los cards que también tengan su espacio porque están están muy pegados que cada card tenga un espacio acá le vamos a indicar en los cards que hay un padding ya acá le vamos a hacer un padding ah pero podemos hacer un padding pero también podemos hacerlo que hay un espacio hay un control spacer spacer si pues no quiero ponerle de repente el padding ahí un spacer pero también con padding se puede solucionar y acá en spacer le vamos a indicar con modifier modifier hate ah y yo puedo también hacer referencia a mis recursos dimension punto hate y acá le puedo hacer referencia a los dimension resource en este caso le voy a poner un valor directamente por ejemplo 15p ya pero uno puede hacer referencia a los dimension resource en este caso se lo voy a pasar debajo del card aquí y debajo del card también control al l para que se formatee entonces en este caso sin usar el como se llama el los sin tener que usar la sin tener que usar el padding estoy usando ese objeto spacer ahí está y miren que acá en este caso me está jalando para efecto la forma que yo había definido miren se acuerdan que esta forma este shape yo había definido anteriormente lo está jalando si yo quisiera usar otra forma le tengo que cambiar el shape que de aquí está jalando mi card porque por eso está redondeado acá y acá con esquinas si que está jalando de este shape de acá el de acá en shape nosotros había definido el medio si para que tenga ese valor de 8 8 que pasa si yo le pongo acá 48 vamos a ponerle ahí exagerado 48 si porque el que usé en los botones fue el de 2 el que pasa cuando le pongo a 48 entonces en este caso yo no le he dicho al card directamente que utilice este shape sino que eso ya viene de las opciones de configuración predeterminadas pero yo también podría crear mi propio shape ahí está el card eso que significa si yo a esto lo voy a comentar para no perderlo ya y acá le voy a poner el medium si medium en este caso le voy a poner por ejemplo un poquito notorio que sea de 12 pero en este caso va a ser para todos los lados que sea 15 que sea 15 bien notorio no demasiado claro por cierto a la imagen no le siguen redondeado sino sino al como se llama al card no es el que le estoy dando redondeado ya ahí está ahora también si es que yo quisiera por ejemplo en cada card le puedo poner un texto un texto un texto acá debajo porque acá dice column scope significa que yo le puedo poner un texto debajo vamos a ponerle uno nada más acá text y acá le vamos a poner un texto acá en este caso le voy a poner directamente hay que hacerlo con recursos string vamos a ponerle texto de países por ejemplo ya vamos a ponerle países ya entonces acá le voy a poner por ejemplo Colombia ya y acá vamos a poner acá nada más solamente estos dos para ir viendo cómo va quedando y ejecuto acá ahí está quedando así Colombia entonces esto habría que ponerle un poco más de espacio ya Colombia Colombia acá habría que ponerle un poquito más de espacio y de repente un poco un título entonces por ejemplo en este caso vamos a ponerle text style el texto que el título que hemos definido hace arriba el texto que hemos definido arriba text style punto ópera material material o style material style style igual a material tem punto tipography punto y era el title medium creo que era title medium es el que habíamos creado por acá el que usamos para la frase este fue el title medium ya el title large eso fue para el título de arriba title medium es el que se creó y acá le vamos a poner este ahí está si ahí bueno este como espacio más espacio menos y acá un texto text y acá le vamos a poner por ejemplo un texto de lipsum que cualquier texto de lipsum que tengamos por acá algo no muy no muy largo como tenemos acá un recurso de string con lipsum le vamos a poner un poquito de texto no mucho unas 10 palabras más o menos será algo por ahí lo estoy poniendo acá directamente como para para no crear recursos string ya vamos a ejecutarlo y esto luego lo replicamos en todo se entiende que esto lo podríamos hacer de base de datos acá está ah mire que lo había hecho para el otro solamente que acá habría que dejarle un espacio que esto está pegado entonces acá le puedo poner un un column sí porque si lo hago al card que está arriba pues esto va a quedar metido ahí está y acá le vamos a poner un padding modifier padding modifier padding o les pondré eso ya depende de cada uno podemos usar un dimension resolve en este caso le voy a poner 16.dp ya le voy a poner 16.dp para efectos de prueba y vamos a ver cómo queda es el segundo por cierto que yo me equivoco pensaba que estaba trabajando con el primero y era el segundo ahí está con el padding y también le podemos cambiar el color y podemos ponerle también este en diversos diversos contenidos en este caso solamente lo vamos a dejar así así que le voy a copiar el column a los otros elementos este column lo voy a colocar para los otros cards y le cambio el país nada más se entiende que esto debería ser de base de datos acá le voy a poner este en lugar del text Colombia vamos a poner Bolivia no sé cualquier país le ponemos control alt l para que se alinee se ordene mi código y acá le vamos a poner acá Bolivia por ejemplo acá le vamos a poner este Perú acá le ponemos Argentina ya y ahí está ahí está acá tenemos nuestros cards ya y podemos retroceder con este botón ya ahora si queremos cambiar los colores del cards el cards también tiene su propio color ya podemos cambiar los colores al texto también el fondo todo eso es modificable ya lo no 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 Gracias.